En este parche pasado, no hemos visto como, o no he visto más bien yo, como juega Radio Omnia este Olimar, ya que antes pegaba muy fuerte, y antes, este, él tenía el momentum para que no lo fueran a gimpear, y nerfearon eso, así que, vamos a ver que tal está el óptimo de Olimar, muy buen pick, el Mewtwo, se puede quitar a los pickings de Olimar. Mewtwo, se ha intentado varios Olimar, cuando se descubrió que pegaba con el tubo, muchas personas empezaron a agarrar, y bueno, ya tiene algo de experiencia en el match, sin embargo, no podemos cambiarnos de lo que nos pasó, es que no va a tener Radio Omnia después de este parche. Así es. Aquí vamos a ver a Radio Omnia piqueando Wolf, ¿Wolf? Así es, ese backer baja a 22, lo mismo que un Smash del Cloud. Round 1, single, sí. Eso es todo, muy bien, aquí empezamos los dos espaciando, ese Wolf quiso meterle los rayos, esos rayos son muy buenos por parte del Wolf, lo acaba de agarrar, lo acaba de aventar, eso es todo, viene. Muy bien. Sí. Eso es todo, bienvenido Case, muy chingoncísima tu... Muchísimas gracias, muy chida tu partida anterior. Te la rifaste demasiado. Bueno, pues, la verdad tengo preguntas, pero pues veamos primero este match antes de las preguntas. Sí, de hecho... Este... Lo que estaba comentando ahorita es que Radio Omni no trae al Main, al Olimar, creímos que lo iba a piquear, pero en realidad no, acaba de piquear a Wolf. Y se ve que hizo una muy buena elección, ya que le está ganando por mucho, por mucho, dos stocks de ventaja. Y Senkai apenas le está agarrando la onda, está agarrando muy bien al Wolf, nada más que el Wolf lo espacea demasiado bien. Ajá. Para que Senkai no le sacara el Pio. Es verdad. Ajá. Sí. Sí, yo creo que sí, fue una muy buena parte, ya que me comentan que también Senkai iba a piquear... Piqueó más bien Mewtwo, por lo mismo que iba a piquear Olimar, ya que él tiene experiencia contra Olimar. Así es, aquí... Ah, muy bueno, Per. Así es, no se va a ir impune Radio Omni de esta batalla. Eso es todo, Bolesfera, viene, lo acaba de agarrar en combo, otra vez no lo deja, muy buen trade de parte de Senkai. La puede remontar, sí se puede, cómo es que no. Y ese Vaker. Rayos. Rayos. Sí. Sí, de hecho, porque si no lo pegas en una, cómo se dice, en una... ¿Cómo se llama? En una cierta altura se llega a cancelar ese Vaker. De hecho, por eso muchos Wolf pierden, porque no conectan óptimamente el Vaker. Sí. Bueno, Radio Omni se queda un... Híjoles. Híjoles, sí. Creo que sí, la estrategia es como tú decías, que Senkai sacara a Viltu para poder enfrentarse al... Así es. En este momento, ya Senkai dice que se va a superar gol, vamos a ver quién es el listo Wolf que puede querer darlo en este momento. Así es. Muy buen Opel. Muy buen Opel, ahí lo tiene. Radio Omni toma la ventaja. Y bastante la ventaja, ya lo tiene en 50 y de poco. Oh, 70, le está dando por muy buen... Ah, muy buen daño. Así es, de hecho. Sí, Radio Omni está usando mucho el Neutral y el disparo, pero vemos que lo que le falla a Senkai es que está usando el Fer para espaciarlo hacia adelante. Y el Radio Omni, pues, obviamente es un Neutral, o sea, le va a cancelar de a fuerzas el... Lo que haga muy buen. Así es. Lo acaba de retomar la ventaja. Eso es todo, ahí el Radio Omni lo espera. ¡Ah! Muy mal de parte de él, a lo mejor ahí se le fueron los controles, ya que hizo el recupero hacia abajo. Eso es todo, viene. Lo acaba de limpiar. Otra vez, no quiere que regrese. Regresó a las fauces del Lobo. Yo también. Pero no, hizo un muy buen tilde hacia un lado. Eso es todo. Eso, lo acaba de dejar que se regresara. Oper le está bajando daño otra vez. Muy buen daño por parte de Radio Omni. Eso es todo, no quiere perder fácilmente esta vida. No se está dejando golpear mucho. Eso es todo, lo tiene. Ah, otro backer. Otro backer. Sí, sabe lo que hace. Sí. Sí, lo tiene que hacer. Sí. Sí. Sabe lo que hace. Así es. Muy buen movimiento, recupere. Ya que Zen no le acaba de bloquear la entrada. Eso es algo malo de parte de... Sí es. Ajá. Se acaba de recuperar muy bien. Ya que Zen, o sea, se queda en la esquina. Quiere pegarle por la parte de arriba, pero no se puede. Radio Omni sí está contando muy bien sus opciones para regresar al stage. Ahí pudimos ver que... O sea, efectuó muy bien el forward. ¡Ah! Con dash attack. Muy buena. Así es, pero Zenkai no se quedó abajo. Sí le dejó muy buen daño. O sea, pudimos ver que le pudo haber quitado el segundo stock, pero no el último.